El fruto de la mostera, acá está así, porque me comí la mitad, no, me comí como un tercio, este es el fruto común, y primero he hecho un video sobre yo comiéndome este fruto, pero después me di cuenta afortunadamente, de que hay que hacer aclaraciones, porque esto es peligroso, es peligroso en serio, hay muchos que simplemente por hacer un contenido dicen que se puede comer, y si, se puede comer, pero lo que pasa es que se puede comer en determinadas condiciones, porque esto, me lo anoté acá, te voy a mostrar, miraste todo el video, porque sabés que, tu vida puede correr peligro, esto tiene oxalato cálcico, sabés para que lo usaban los indígenas, para matar hormigas, pulgas, se puede utilizar como un producto anticorrosivo para quitar óxido, es una cosa fuertísima, sin el melbo el fruto, contiene menos, contiene menos que la planta, y cuando utilizan estas sustancias, lo utilizan de plantas, y especialmente de plantas jóvenes, pero, igual contiene, el oxalato cálcico, te voy a mostrar unos, mirá, mirá estas publicaciones, estas imágenes, bueno, te muestro en dos publicaciones, en una por ejemplo que te dice, de que es comible el fruto bien maduro, estamos, acá, y en otra publicación, en un libro, que es de plantas venenosas, te dice, de que toda la planta, contiene esta sustancia que es dañina, así que, bueno, acá te dejo dos evidencias, de lo que estoy diciendo, vos tenés, esto es cosechable, este fruto es cosechable, lo cual no significa que sea comible, si, todo eso hasta donde yo sé, no hay muchos estudios sobre esto, es una fruta exótica, el fruto de la mostera deliciosa, incluso hay muchas plantas, y tubérculos, que se pueden utilizar, si estás perdido en la jungla, si estás en medio de una guerra, y no tenés que comer, como sostén de tu vida, en una pequeña porción, pero eso no quiere decir que lo vayas a comer, así porque si, te podés morir, esto te envenena, te puede romper los riñones, no sé cuántas cosas te puede hacer, te puede generar una inflamación e infección, y un edema de glotis, o sea que podés dejar de respirar, básico, que no tengas alergia al oxalato cálcico, bueno, te iba a decir, esto es cosechable, prácticamente ya esto no iba a madurar más, en el árbol se estaba cortando solo, se cicatrizó acá, cosechable, hay algunos que son más flacos, te lo voy a señalar en un momento en el video, cosechable y no cosechable, son más flacos, porque todavía le falta madura en la planta, ahora, este ya estaba lo suficientemente maduro en la planta para ser cosechable, lo cual no significa consumible, ¿por qué? ¿por qué no es consumible esto? esto no es cuestión de tocarlo a veces está blandito o está duro, es cuestión de que no se salen las, el emolitorio, no se despega, no está madurado, cuando está madurado adentro, se empiezan a salir los cositos estos, si te fijabas en el video, yo comí de más, empecé a sacar de estos, y empecé a comer, ¿ves? esto no sale fácil, y después me picó la boca durante un par de horas, eso es porque tiene el oxalato, mira acá hay uno que está empezando a salir, ¿ves? pero no es que los tenés que sacar así, porque lo pelás todo, y eso no significa que esté maduro, eso significa que le estás dando con los deditos sacándole todo, hay controversia, en qué cantidad del producto químico este, uno puede comer, sin que te haga mal, ¿sí? entonces, por ahí a alguien no le hace nada, o por ahí no te hace nada durante un tiempo, cuidado con este fruto, cuidado con esto, lo que se puede comer, porque el producto químico empieza a irse, es la parte bien madura, bien madura, después de ese paso, en el video, que yo me comí, exageré, exageré un poco, me comí como una partecita así, ¿sí? exageré un poco, y me comí una partecita así, todo alrededor, y sacándole un poquito eso, bueno, debería haber comido un poco menos, no me voy a morir por comer un poco más, me quedó un poco picante la boca, pero, yo comí mucho, y comí una partecita así, imagínate si te comes todo esto, yo no sé qué puede llegar a pasarte, no se puede comer todo esto, guarda con los niños, cuidado, o sea, es un fruto exótico, peligroso, en serio, hasta donde yo sé, fíjate que te lo aclaran un poco, algunas publicaciones, entonces, solo cuando sale así, mirá, no sale, no sale fácil, solo cuando sale así, te podés comer, esa franja, lo que está bien maduro, que empieza a estar, incluso con una coloración, bien madura, es riquísimo, es riquísimo, pero ahora te tenés que morir, sale, y te conviene comer un poquito nomás, y no te comas todo, porque el hecho de que tenga una parte madura, esa fruta tan extraña, no significa que esté maduro todo, ¿si? es como que empieza a madurarse, de acá para acá, entonces, cuando se sale ahí, podés comer esa parte, cuando se sale más abajo, podés comer la parte más abajo, cuando se sale más abajo, podés comer la parte más abajo, una parte pequeña, espero que se haya entendido, si no, no lo pruebes, no lo comas, no, si se te está diciendo, que es un fruto peligroso, tenés precaución, y para peor, hay algunos que no lo dicen, que es un fruto peligroso, no está maduro, no se puede comer, la parte de arriba, que ya me la comí, esa sí estaba madura, cuidado, y ahí te dejo con el reto del video, que estoy disfrutando el fruto de la bostera deliciosa, precaución, precaución, si, las comidas, requieren los frutos, y más si son así, medio exóticos, a veces los hongos, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, de cómo se comen, bien, bueno, acá cuando me subí a la escalera, para ver si estaban maduros, en esta parte de la mostera, te voy a indicar, cuál se podía cosechar, que es el grandote, el primero que está ahí, el grandote ese, se podía cosechar, para que después se madure aparte, mientras que estos chiquititos, los otros chiquititos, no, todavía necesitan tiempo en la planta, pues eso es otro dato, puede haber, en una misma planta, unos cosechables y otros no, estos no, estos todavía necesitan madurar en la planta, y asimismo, una vez que los sacas de la planta, tienen que, si es necesario, madurar en la cocina, si, este si, este está cosechable, pero aún lo dejé en la planta, porque como no se salió, que se nutra, y que crezca un poquito más, pero ya este podría sacarse, oye lo que es esto, 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 no sé si se ve bien, esto vale la pena, tener una mostera, y es la pena, es linda la decoración, pero, este fruto, da, para uno tener que esperar, no sé, ocho años de tener una mostera así, si lo cría, de, de semilla, es una cosa tan rica, yo no sé cómo describir, este gusto, es parecido a una piña, pero bien dulce, y al mismo tiempo, con una pequeña acidez, y ese toque, suavemente ácido, le da una explosión de sabor, a mí me gustan los whisky caros, y todo, así, si te digo que está bueno, ay, es que esto está bueno, complicado agarrar esto, pero, mirá, se ve, esto no vas a comer la cáscara, la cáscara no, mmm, 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 Gloria a Dios, esto es impresionante, mmm, 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 hasta acá el video, yo me quedo esto, conseguíte una mostera, que se te ocupe toda la pared, se te cuelga una pared, y después comete esto, es una locura,